Por supuesto estamos ya en la recta final, ¿no? Que nos conducirá primero a las PASO y después a las generales. Uno entiende, querido Raulito, que está, por supuesto, muy bien que haya rosca en cada uno de los partidos políticos, porque, bueno, cada uno tiene sus aspiraciones. Lo que yo no logro entender es lo que está pasando, por eso lo tenemos a Pablo Galeano para entender un poquito más, lo que está pasando en Cambiemos, donde están haciendo ahí una ensala de fruta extraña, rara, ¿no? Ahora entra Expert y vos, hay un sector que lo quiere Schiaretti, ¿no? La red lo quiere Schiaretti. Y ahí estás peronizando a Junto por el Cambio de una manera rara, ¿no? Vos tenés a el PRO, a los radicales, a Expert, a los socialistas, a los peronistas, a Lilita. Un cóctel explosivo, o sea, quizás hoy tengamos la suerte de hablar con Roy Cortina, que es del socialismo, ¿qué tiene que ver, en qué mesa se pueden juntar Expert y el socialismo? ¿A coordinar qué? ¿A coordinar las diferencias, básicamente? Está bien, digamos, te podrás repartir algún cargo, fantástico, pero digo, en algún punto choca la nave, digo yo, que no sé nada. Por eso lo tenemos a Pablo Galeano. Pablito, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por el llamado. La verdad que es muy natural el análisis que hacés vos, porque, claro, a primera vista, es cierto, esas diferencias son, en algunos casos, como el que decís vos, de Cortina y de Expert, y serían posturas irreconciliables. De todas formas, bueno, dos cosas. El de Roy es un partido a nivel local, ¿no? Es el socialismo de la Ciudad de Buenos Aires. El socialismo a nivel nacional está en otra historia, siempre diferente. Ha sido siempre diferente a la historia del partido en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, están bastante peleados, son peleas históricas que tiene el socialismo que dirige Roy Cortina, con el resto del socialismo a nivel nacional, por ejemplo, el socialismo de Santa Fe, que es donde también es muy... Donde ahí sí realmente es muy fuerte el partido, ¿no? De hecho, han sido gobierno, en fin. Por eso es un caso medio más... una idea de Roy Cortina que de todo un partido, ¿no? El partido es de Roy, acá en la ciudad, y bueno, decide Roy y se acabó. Sí, pero con Esper con Morales, ¿qué tiene que ver? Sí, 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 sí. No, bueno, yo opino igual, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender... Opino igual que vos, digo. Hay que entender que esa lógica de partidos políticos, a la vieja usanza, donde, bueno, un peronista era un peronista, un radical era un radical, eso se ha terminado, ¿no? A nivel mundial se han terminado, ¿no? Gobiernan alianzas que en algunos casos son más fáciles, por ejemplo, los países nórdicos sabemos de experiencias muy exitosas, donde se juntan partidos que en principio no tienen mucho que ver, pero después, es como vos decís, se establece una suerte de división del poder donde los partidos más importantes en cantidad de números deciden un poco las políticas más... o las políticas de los ministerios más importantes, ¿no? De la jefatura de gabinete, y después el resto de los partidos se acompañan ministerios que podríamos considerar menos importantes. Esto es una de las lógicas, lo mismo a la hora de armar listas, se arman listas, pero que más votos saca, tienen los primeros lugares y el resto acompaña desde atrás. Pero es cierto, el gran problema que vos estás en el fondo diciendo es que acá se están debatiendo candidaturas y no hay ideas. Ese es el problema, ese es el problema. Y ahí es donde entran las contradicciones. Es lo que más me preocupa. No debatís... Claro, exactamente. Bueno, esa es la preocupación más noble que deberían tener, en primer lugar, los dirigentes políticos, ¿no? No el periodismo o la gente. Son ellos los que tienen la responsabilidad de bajar línea, un programa. Esper, por ejemplo, decía que iba a cerrar aerolíneas antispinas. Yo no lo veo a Roy Cortina, que le pueden preguntar, o a Gerardo Morales apoyando esa idea. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Entra y deja esa idea en el cajón de la derecha de su escritorio o va a insistir adentro del frente? Claro que habrá ahí también pujas, ¿no? Porque hasta en un partido político vos tenés posiciones interradistintas. Sí, sí. El radicalismo, por ejemplo, tiene sectores más de derecha, más de izquierda, pero bueno, comparten. Una serie de valores y de historia común que de alguna manera los mantiene juntos. Pero nunca tan profundas diferencias como observamos adentro de esta alianza y de todas las alianzas. Vos sabés, Pablo, que en esa línea, Pablo, quería comentarte o consultarte, sobre todo, si tiene que ver o si hay alguna cuestión que tenga que ver con lo biológico en este sentido. Digo, porque me parece a mí que a la larga para el votante común puede llegar a perder inclusive credibilidad. Porque digo yo, nos juntamos todos, hacemos una ensalada de ideologías y nos presentamos. Y digo, ¿con qué... de qué manera puede sostener una idea luego cuando se piensa tan distinto? Lo digo, previamente, ante una eventual puja legislativa, uno espera que vayan juntos porque uno votó a todos. Y digo, puede perder credibilidad previo a la elección. Están jugando demasiado con la candidatura y dejando demasiado de lado las ideologías, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que ver por eso, ¿cuáles son tus prioridades? Cuando se armó, ustedes se acuerdan que hubo una convención muy famosa del Partido Radical que se hizo en Gualeguaychú cuando se terminó de definir la alianza con el macrismo. En realidad había dos posturas, ¿no? Me remito a esto porque creo que explica bien... Sí, estaba Estorani ahí en contra, ¿no? Creo. Claro, estaba Estorani, estaba Ricardo Alfonsín, estaba Margarita... No, Margarita no. Bueno, todos los radicales que tenía Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, estaban todos decidiendo si iban con Macri o no. ¿Cuáles eran las propuestas? Gerardo Morales también. Las propuestas de Gerardo Morales y de Ricardo Alfonsín, por ejemplo, eran ir a una alianza, sí, porque era necesario. Ahí la prioridad era terminar con el quindelismo. Y la única forma era aliarse con Macri, con Carrió, con otras fuerzas. Pero era ir a una alianza grande que incorporara hasta al propio Sergio Massa. Vos fijate lo que estaba en discusión, ¿no? Entonces, yo creo que otro hubiera sido la historia, ¿no? Porque era una alianza grande, ¿sí? Pero claro, había radicales que estaban jugando a que Macri fuera presidente porque Macri en ese momento estaba bien en alza y el radicalismo, ese sector del radicalismo quería que Macri fuera presidente. Esos eran Ernesto Sanz, para resumir. Y bueno, terminó ganando esa postura, la de Ernesto, y lo que hicieron fue ir a una interna donde Ernesto mismo fue candidato como para justificar un poco el hecho de que el radicalismo igual iba a dar la pelea, ya sacó el 11% o menos, y por supuesto ganó Macri con más del 70, 80% de la elección interna. Y quedó consolidado Macri como presidente y después el radicalismo quedó, bueno, atrás. Yo creo que lo que es importante, y nos sirve también el ejemplo de la alianza, esa macrista y radical, que fue gobierno, es qué hacen los partidos cuando se gobierna, ¿no? Porque una cosa es gobernar en formato alianza, y otra cosa es, bueno, ganó el presidente, como fue el caso de Macri, y entonces nosotros nos quedamos callados. Acompañamos en silencio, no sé, hacemos alguna... o acompañamos a ciegas. Ese fue bastante el reclamo radical durante mucho tiempo, durante la presencia de Macri, ¿no? Exactamente, Raúl, porque si el partido radical, como vos decís, va a la alianza como un aporte también de ideas que alimenta, con valores, con ideas hasta distintas y todo, yo no le tengo miedo a la disidencia interna, lo que le tengo miedo es al seguidismo, porque sigue cualquier cosa que no tiene nada que ver con tus ideales, tus valores y todo. Vos fijate que Manes, cuando casi le ganan a Santilli las elecciones internas, ahora reciente, de la provincia de Buenos Aires, lo gana con la bandera radical bien arriba, y eso hace que el partido se empiece a recuperar. Hoy el partido tiene dos candidatos que son precandidatos, que son Manes y Gerardo Morales, que si bien miren mucho menos que Bull, así que Larreta, digo, son competitivos, sobre todo en este momento están tan peleados los otros, y bueno, el partido estaba muerto, y ahora tienen, no sé, entre los dos deben tener un 17%, o sea, entre la intención del voto de Morales y la de Manes, llegan más o menos a superar el 15%. Ahora, no sé qué piensas vos, Pablo, a mí me pongo a pensar a veces, y no sé si el argentino, por lo menos el político argentino, está acostumbrado o preparado para gobernar a través de frentes. Yo recuerdo, bueno, nada tiene que ver, pero la experiencia de la Alianza, donde también teníamos un radical de derecha y un peronista de izquierda en el Poder Ejecutivo, digamos, si algo hay más similar al agua o al aceite, era aquello. Y no puede generarse esto, por lo menos en las palomas de Juntos por el Cambio, digo, no sé si el político argentino sabe o está preparado para gobernar con una idea de frente o de alianza, ¿no? Sí, sí, puede ser que tengas razón, qué sé yo, Víctor Martínez era totalmente distinto a Raúl Alfonsín, y sin embargo, totalmente distinto. Sí, a ver, con Macri también estaban y llegaron a los cuatro años sin romperse. Sí, sí, sí. Pero fue tenso, ¿eh? Pero fue tenso. Sí, sí, sí. Sí, qué sé yo, me parece que más que de las personas depende también del rol que asuma el partido, que acompaña, en todo caso, en la vice, por ejemplo, que debe mantenerse, bueno, firmen algunas convicciones y sí, realmente es un peligro porque cuando ya las faltas de coincidencias son tan grandes o son muy grandes, y se puede llegar a... ¿Vos sabés qué? Yo estoy notando en redes sociales, ¿no? Que por supuesto también hay mucho troll, ya sabemos, la red social es una bolsa de basura, pero una cosa es, en la pelea, la red taburre, ¿no? Puede haber, y es normal, alguna diferencia puntual, que más allá de esa diferencia notás, vislumbrás, que, bueno, se peleará hasta el último voto de las PASO, pero el que gana, gana y el otro acompaña. Yo lo que estoy notando en la militancia de uno y otro sector es que el odio es tan grande que no se van a acompañar. Claro, ahí está de peligro, ¿no? La gente que sigue a la reta me dice, yo ni por casualidad voto a esa montonera, así nomás, yo sé de dónde viene, la monto esa, y empiezan a decir barbaridades. Digo, pero bueno, pero si gana la vota, no, no, yo no la acompaño ni un minuto. Y del otro lado lo mismo con la reta, que lo consideran un estúpido, etcétera, responsable del suicidio Favaloro. O sea, hay una cosa, una grita muy fuerte, ¿eh? Sí. Sí, no, es totalmente cierto. También pasa con el público radical de centro izquierda, si es que alguno dentro del partido, que no te votaría a Bullrich jamás. Ya bastante les cuesta votar a un candidato que no sea radical. van a ir contentos a las PASO porque van a estar ahí Mahanes, en principio, ¿no? Mahanes o Gerardo Morales. ¿Y eso qué puede, qué puede resultar de esa sopa rara? Sí, ahí hay dos posibilidades. Uno, que vaya al voto blanco, que sería lo más sano, digo, desde el punto de vista purista, ¿no? O sea, no anular el voto, no hacer que el voto no sea contado porque eso, bueno, le dan chances a otros partidos. Sí, votar en blanco, esa es una posibilidad, o, bueno, o el traslado de votos. Ahí el traslado de votos lo que se supone es que si el votante quiere votar a alguien pero no a, por ejemplo, no sé, el voto radical no va a ir a mi ley. Me lo imagino yendo a partidos más de izquierda o alguna opción, no sé, que tenga alguna cosa más similar con su pensamiento que partidos de derecha. Y el voto, y si es la red del candidato, los votos de Bullrich, me parece que tranquilamente se se enteran cómodos yendo hacia mi ley. A mi ley. Ahí depende quién sea a dónde se va el voto, ¿no? Pero sí, yo creo que pasa eso mucho porque la responsabilidad en este tipo yo creo que es lo que hablábamos nosotros el otro día, ¿no? Esa es la intención también del gobierno es levantar mucho a, 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 ¿cómo se llama? A mi ley para que entre al balotaje y la cuestión sea entre, no sé, más ahogado contra mi ley. Y ahí creo que muchos sí van a votar. Se taparán la nariz, se comerán dos o tres sapos y no van a terminar votando al frente para la victoria o al frente de todos antes que votar a mi ley, ¿no? Ahí ya el público se amplía. ¿Y cómo ves, Pablo, porque está claro, digo, me parece a mí, que Macri abandonó absolutamente la neutralidad, ¿no? Macri me parece al no comprender y decir que no comprendía estrictamente de que estaba haciendo la reta, me parece que terminó por definirse y terminó dejando de ser neutral, ¿no? En el votante de las PASO, esta idea de Macri ya ha volcado hacia la reta, perdón, hacia Bullrich, ¿va a generar de alguna manera en el votante una manera distinta de votar o no? Para mí no, porque estaba claro desde un principio que Macri iba a apoyar más a Bullrich que a la reta. Me parece a mí, me siento en la cabeza del votante pro, que no es mi caso, pero me puedo imaginar eso, de pro del sector de Macri, perdón. Yo creo que hay dos personas que cometen un gran error con el diario del lunes igualmente, ¿no? Una es Macri y la otra es Gerardo Morales. Gerardo, por presentar su candidatura anticipadamente, imagínate hoy Gerardo si fuera medio neutral frente a una pelea del pro tan profunda como esta, esta podría surgir como una figura de consenso. Emergería como consenso. Tal cual. ¿Y quién te dice que no fuera el tejido o el ungido por todos los que están peleados y el hombre como supera esas trivialidades de la pelea? Sería el dual de del pro. como el indicado como para decir bueno, está bien, como nosotros no podemos encárgate vos a hacerte cargo de la candidatura y podés ser candidato a presidente. Lo mismo Macri, pero no ya con el fin de ser candidato a presidente, sino por lo menos de ser una figura de consulta y que el dedo de él tuviera algún peso a la hora de una decisión final. Ahora ya está embarrado, digamos, en el sector de Bullrich y se bajó del púlpito ese de las decisiones que pueden ser más ecuméticas. Yo creo que ese fue el error de los dos y hoy no tenés una persona como fue en algún momento Alfonsín Raúl cuando terminó su presidencia que estaba medio fuera del juego y todo el mundo cuando el radicalismo estaba peleado se sentaban con Alfonsín y se unían todos igual disgustados y iban para allá. Cristina hace un poco eso en el Frente para la Victoria están todos peleados entre ellos pero el dedo de Cristina sigue teniendo poder hoy juntos por el cambio le falta eso. Una persona, un líder que diga por acá es el rumbo déjense de pelear muchachos y vamos por acá. Igualmente nos queda una semana, ¿no? Sí, sí, todavía queda una semana. Hablando del poco tiempo que queda, del otro lado ¿es Guado el señalado por Cristina de un ya está es él o puede haber un asoplo? No, no, puede haber el sábado va a haber una reunión del Frente Renovador donde ahí se buscan varias cosas. Primero una buena foto contundente que demuestre poder, que demuestre unión, que demuestre convencimiento y ahí lo que te dicen los mal hablados del Frente de la Victoria que en esa reunión es plata o mierda como se dice, ¿no? Algo así es el dicho que es a todo o nada y ahí se va a plantear la mayoría quiere que Massa sea candidato a presidente directamente sin paso tratar de que todo el Frente Renovador no, sino el Frente de todos no me salía la palabra termine de convencer a Scioli que no tiene que presentarse que no haya internas en columna todos atrás de Massa esto va a ser la intención del Frente Renovador otros hablan de Massa como candidato a senador pero yo me parece que ellos quieren seguir luchando por la presidencia ahora esa de todas formas hay buen diálogo entre Massa igual sí, también entre Massa y la reta también entre Massa y la reta pero digo toda esta cuestión del masismo y la convención o como se llama el Frente Renovador y la presión que está ejerciendo para que no haya paso choca con el 10% de la inflación digo choca choca definitivamente sí, sí, sí sí, bueno ahí los argumentos que puede esgrimir Massa en su campaña son varios que bueno hay que ver también qué pasa en la oposición o quién va porque ya te digo es más fácil defender cualquier postura con Millet en frente que con la reta en frente la verdad es esa o es más fácil defenderse con Bullrich en frente que con la reta si es los argumentos que tiene Massa igualmente son que más allá de su figura él no es el culpable de la inflación en todo caso es todo el gobierno en todo caso también es la crisis que dejó Macri estos son los argumentos que podría tener Massa para despegarse un poquito de la crisis en todo caso agarró él una papa una brasa caliente como dijo la expresidenta y se hizo cargo cuando nadie se quería hacer cargo son todos argumentos que se pueden ver con un poco de buena voluntad como sólidos claro andá a explicarle a la gente que va al supermercado y que no puede comprar unas pocas citas que cuestan mil pesos estas cosas pero yo no creo que vaya el odio o el enojo puntualmente a Massa sino en todo caso Alberto Fernández a un montón de otras situaciones cualquier candidato frente para la victoria tiene los mismos problemas porque nadie se puede tirar a matarlo a Alberto a matarlo a Massa por más que esté en una pelea interna son parte del gobierno y se tienen que hacer cargo Pablo como siempre un placer tenerte la seguimos bueno gracias a ustedes un abrazo enorme un abrazo grande el gran Pablo Galeano explicándonos un poco la coyuntura lo que está pasando a nivel político falta muy poco sí un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande